Survivor México, polémico ex cocinero de Masterchef México se une a la nueva temporada del show. La tercera temporada de Survivor México está por arrancar con nuevos contendientes y retos de mayor nivel. Sin embargo, pese a que pronto se exhibirá el estreno, la lista completa de concursantes aún no se revela, pues al parecer se extenderá de manera paulatina durante los próximos días. Ya en jornadas anteriores se confirmó que famosos como el atleta Josef Fara, la modelo Tefi Valenzuela, el reportero Gabriel Cuevas y el periodista Javier Seriani ya son parte de los miembros de las tribus del certamen, y a pocos días de comenzar, nueva información surgió rápidamente, revelando un nuevo participante. Esta mañana, en el programa de Venga la Alegría se presentó un enlace en directo con Carlos Guerrero, que ya estando en República Dominicana agregó más detalles de la esperada liberación del concurso, así como de un polémico elemento que se añade a la contienda después de su polémica intervención en MasterChef México. Dicho presentador, resaltó que la exitosa campaña del show contempla la ejecución de contendientes que elaboran en diferentes sectores, y subrayó que Rogelio Torres estará en la batalla. También tendremos muchos sobrevivientes que son como la gente que está en casa, y uno de ellos se los voy a revelar de una vez. Viene un enfermero a Survivor, y además chef, es Rogelio Torres, detalló. Después de externar el nombre, el conductor de Survivor México recalcó que el experto en cocina sería un excelente integrante de los grupos del reality, debido a su talento en la preparación de alimentos, así como sus amplios conocimientos en temas de salud. Sin embargo, cabe señalar que pese a dichas habilidades, Rogelio Torres no fue de los favoritos del público en MasterChef, por temas que en aquel momento involucraron su mala actitud, y los conflictos en los que estuvo envuelto.